Vamos a ver como dice, mi menor maestro Canta por las alas, como Tucumán Que nos vaya en la tumba a brindar Canta por las alas, como Tucumán En tus ojos, en tus ojos, en tus ojos En tus ojos, en tus ojos, en tus ojos En la luna que nos vencimó Cuando se llantó en nuestra luna En la luna que nos vencimó Cuando se llantó en nuestra luna Calaura y mancho cuando se llantó en nuestra luna Sí, no. No lo sigamos en nuestra luna Cualidad que niña pudiera escuchar Vamos a ver como dice Cuando salga la luna en nuestra luna Canta por las alas, como Tucumán Mi Agricadora se arrancó por la paz Cuando salga la luna en España Concombinamos ya de conformar Muchísimas gracias Nos estamos viendo Hasta pronto, gracias corazón Dejando el chapa Se ve la fecha subiendo el camino Crescendo el ruido de su labia Como el brillo a un lado del simón Chocando mi cor a la vez en la verdad Como el brillo a un lado del simón Chocando mi cor a la vez en la verdad Como el santo, el santo, el santo Como el santo, el santo, el santo Tan solo te sigue señalando Después de su voz y a la luz en la verdad Como el santo, el santo, el santo Tan solo te sigue señalando Después de su voz y a la luz en la verdad Cuando salga de la luna lagón Con poquita cosa se abre como mar Cuando salga la luna el Simón Con poquita cosa se abre como mar Con poquita cosa se abre como mar